Siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz, de luz, mi suerte yo, yo te seguiré. Hola, el equipo de baloncesto UCAM Alevín Femenino os desea mucho ánimo a todos y espero que nos veamos muy pronto. Si nos quedamos en casa, pronto volveremos a encontrarnos y volveremos a entrenar. Gracias a esto estaremos más unidas que nunca y volveremos a jugar. Todo esto pasará, a lo mejor el momento está por llegar. Este partido lo ganamos desde casa. Todos nos quedamos en casa, vamos a ganar este partido. Siempre han estado unidas y ahora mucho más que nunca. Por mí y por vosotras yo me quedo en casa. Tengo muchas ganas de veros y de jugar un partido con vosotras. Ánimo que ya queda poco. La vida es como un partido de baloncesto. Ahora estamos en tiempo muerto, pero pronto volveremos a jugar. Ánimo chicas. La distancia no conseguirá que nuestros corazones no sigan juntos. Vamos a por el último cuarto. ¡Ganaremos! Quiero adorarte siempre y siempre te esperaré. Voy a llenar de luz de luz mi suerte yo. Oye el miedo encuentra tu imaginación. Quiero prometerte ahora que mi viento no verá otra dirección y que nunca estará sola. Y suenan mis latidos en tu corazón. Estaré detrás de ti, mírame detrás de ti. Y suenan solamente con una intención Abrazarte por si no me sientes como si pudieras verme Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver